¿Esto está apagado o esto está grabando? Vale, vale, está grabando Hola chicos, soy Pepe Martínez y esto es una semana en mi puta vida Mañanas y tardes Como veis chavales, no tengo tiempo casi para mí En la rutina me golpea cada vez más, más y más fuerte Por ello mi propósito con este canal es convertirme en ese interruptor que apagará nuestra rutina ¿Quién ha apagado la luz? ¿Mamá?